Muy buenas noches, estimados colegas maestras y maestros, una vez más, Frente FDB, les da la bienvenida a todos ustedes, con un poquito de retraso, pero así es a veces el señal, y bueno, queremos esta noche a todos ustedes, darles la bienvenida, esta noche estaremos con la temática para el nivel inicial, para aquello vamos a presentar primero al licenciado Rudy Calizaya, posteriormente Rudy Calizaya, posteriormente estará licenciada Beatriz Sirpa, con los dos facilitadores estaremos acá en esta noche, para aquello también anunciarles, y al final también vamos a anunciar, colegas maestras y maestras, maestros, que el día jueves tenemos un taller presencial, para aquello estamos invitando técnicos y tanto de la departamental, dirección departamental, como también de la directa, del Ministerio de Educación. Más, una vez que termine la, este taller, vamos a ir anunciando mucho más, para aquello, para no demorar mucho, vamos a invitar al licenciado Rudy Calli Huanca, adelante licenciado, y bienvenido, muchas gracias licenciado. Adelante licenciado. Vamos a invitar al licenciado, Rudy, por favor, ya podamos ingresar. Adelante licenciado. Buenas noches, se escucha. Sí, se escucha. Adelante licenciado. Muy buenas noches, maestros y maestras del nivel inicial. En principio, quiero agradecer la invitación de este Frente FBD, siempre pensando en las bases, para poder apoyar de alguna manera, ¿no cierto?, en esta oportunidad, voy a compartir pequeñas orientaciones que nos sirva para este examen de ascenso, que se nos aproxima, ¿no? Bueno, mi nombre es Rudy Gerson Calli Huanca, soy de especialidad de nivel inicial en familia comunitaria. Bien, aspectos genéricos, ¿no? Posterior a esto, a mi presentación, vamos a detallar un poco las normativas, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente. Tenemos que tomar en cuenta, profesores y profesoras, lo que es la inscripción, ¿no? Para esto debemos revisar la resolución 0-1, ahí claramente está indicando cómo debemos de inscribir a nuestros niños y niñas, ¿no? A partir de qué edad, hasta qué fecha debemos de recibir. También vamos a... Ustedes ya han debido dar la lectura a lo que es el escalafón del maestro, seguidamente preguntas y sanciones, ¿sí? ¿Pueda compartir su pantalla, por favor, licenciado? Ya, enseguida. Muchas gracias. Compartir. Ya, se ve mi diapositiva, va a disculpar. Se ve, ¿no? La diapositiva que estoy presentando. Sí, ya se ve, licenciado, adelante. Ahora sí, ya me he presentado, ahora sí. Aspectos genéricos que, de manera general, que debemos nosotros como docentes de nivel inicial, debemos de tomar en cuenta estos aspectos genéricos, son globales, ¿no? Ya sea para primaria. Resolución 001, debemos dar lectura, ahí claramente nos indica en el nivel inicial de qué edad debemos de recibir para inscribir, ¿no? Puede que entre en los para primer año de escolaridad y para segundo año de escolaridad. Así también vamos a dar lectura al escalafón, a los reglamentos de faltas y sanciones, todas estas normativas ya es, eh, posteriormente vamos a detallar, ¿no? Debemos tomar, eh, en cuenta también lo que es la evaluación del proceso educativo, una evaluación diagnóstica. Ojo, en el nivel inicial, compañeros y compañeras, no se aplica ningún instrumento donde puedan responder los niños y niñas, simplemente se utilizan los instrumentos para nosotros, ¿no? Como la observación, ¿no? Guías de observación, entrevistas. También en evaluación del proceso educativo siempre va a ser cualitativo, no es cuantitativo, ¿no? En ningún momento vamos a manejar el... numeral para nuestros niños, en su calificación. Si es numeral, entonces, digamos otra opción. También en el... auto-evaluación y la evaluación comunitaria. Todos estos tres aspectos evaluativos se desarrollan en el nivel inicial, normalmente, ¿no? Vamos a ver elementos también, son cinco, que es lingüístico, cognitivo, socio-afectivo, creativo y motrices. Estos elementos se deben considerar en el nivel inicial, ¿no? A partir de la investigación, observación, indagación, exploración y resolución de problemas. Desde la revisión bibliográfica, ¿no? vamos a ver los autores, conceptos y definiciones ya definidas como para preguntas cerradas, ¿no? Entonces, nosotros como docentes vamos a dar lectura en esta semana, en este tiempito que nos queda. Leer debe ser tu desayuno. Tres libros al mes, ¿no? En este caso vamos a leer la bibliografía que el Ministerio de Educación nos está sugeriendo, ¿no? De manera detallada por los autores que están en la lista, nos va a ir explicando también nuestra licenciada que a continuación va a desarrollar también, ¿no? Vamos a tomar en cuenta Diane Villaguet, Diana Papalia, el desarrollo humano, etapas de la vida. Va a entrar preguntas, digamos, de qué año a qué año es la primera infancia. Puede ser que entre, ¿no? Entonces, esas etapas de la vida o del desarrollo humano vamos a poder encontrar en este libro, ¿no es cierto? También Patricia Bolton, Educación y Transformación Social. Emilia Ferreiro, la escritura antes de la letra, ¿no? Estos son los libros recomendados en la bibliografía del Ministerio de Educación. Así también Miguel Ángel Santos, Escuela que aprende, ¿no? Carlos Lenzborg, Aprender a Escuchar. Y lo más importante también en este nivel siempre ha entrado en la corta experiencia que tengo, lo que es de Howard Garner, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? El rol del educador. Este autor tiene relación con nuestra especialidad. Entonces debemos de leer un poquito más a profundidad lo que es el Howard Garner. Paulo Freire también, ¿no? La pedagogía de autonomía, pedagogía de la pregunta. Estos autores son relacionados con nuestra especialidad. Ahora, otro aspecto que debemos de considerar también, aspectos relevantes, considerar la edad. Debemos centrarnos siempre como docentes de nivel inicial en estas edades, ¿no? Edad escolar, que es de cuatro años cumplidos, se denomina primer año de escolaridad. Cinco años cumplidos, segundo año de escolaridad. Ya no se maneja lo que es kinder, pre-kinder, ¿no? O primera sección o segunda sección, ¿no? Estos términos debemos tener muy cuidado. Además de promediar la edad cronológica, ustedes se preguntarán, ¿qué es la edad cronológica? Simplemente es una edad completa, ¿no? Que consta de año, de mes y de días, ¿no? Puede ser que entre estas preguntas, ¿no? Y también la etapa no escolarizada, que consta desde cero a tres años, y la etapa escolarizada, cuatro y cinco años, ¿no? Es considerar la edad. Y debemos considerar también, por cada edad, ¿cuál es su objetivo de cada año de escolaridad, no? ¿Qué contenidos son pertinentes? Nosotros hemos planificado y ya sabemos qué contenidos se desarrolla en primer año de escolaridad, tanto en segundo año de escolaridad, ¿no? ¿Qué actividades son pertinentes? ¿Cuáles son los perfiles de salida según el año de escolaridad? Entonces debemos distinguir estas dos etapas, ¿no? Inclusive todavía la etapa no escolarizada, ¿no? Considerar el género. En Bolivia nos recomienda siempre manejar el género, primero las niñas, ¿no? Luego los niños. Puede ser que entre este detalle, ¿no? Considerar también perfiles de salida. Estes últimos años ya estamos trabajando con perfiles de salida, ¿no? Ya no es tanto con los objetivos, ¿no? ¿Qué son los perfiles de salida, entonces? El desarrollo personal de capacidades, habilidades generales o globales, ¿no? Acá tengo citado algunas de las capacidades que son resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo comunitario, comunicación y responsabilidad. También las habilidades que debemos centrarnos, las lingüísticas, psicomotrices, comunicativas, cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, espirituales, artísticos, tecnológicos e inclusive científicos, ¿no? Podemos hacer con nuestros niños pequeños experimentos. Entonces, en estas habilidades debemos concentrarnos, el desarrollo. Miren, queridos colegas, maestras y maestros, nuestra especialidad es tan complejo, la más fuerte, ¿no? Porque agarra todos los campos y todas las áreas. Entonces, aparte de campos y áreas de saberes y conocimientos, mira que tenemos que desarrollar capacidades y habilidades también, ¿no? Entonces, un poquito muy complejo. Debemos considerar también, muy importante, para analizar una pregunta, para responder, ¿qué debemos, cómo debemos analizar? Obviamente que va a estar las metodologías, ¿no? Una metodología que es un conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente coordinadas para dirigir al aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Nos va a servir para guiar a un producto, un resultado. Existen varias metodologías, ¿no? El método Walford, la apuesta por la creatividad, ¿no? Entonces, método también de ludificación, que consiste en el juego, ¿no? Nosotros manejamos, nosotros como docente inicial siempre estamos con diferentes metodologías de aprendizaje, ¿no? Otro de los aspectos que debemos considerar también son las estrategias metodológicas, ¿no? Que nos van a ayudar a resolver una problemática detectada en nuestra comunidad educativa. Entonces, ¿qué estrategia hemos buscado, no? A ver, analizamos, de repente, no de repente, siempre en su mayoría, el nivel inicial se caracteriza por la estrategia metodológica, el juego, ¿no? Estos pueden ser lúdicos, recreativos, tradicionales, emergentes, digitales, ¿no? Los juegos, nuevos juegos que aparecen, a eso lo denominamos emergentes, ¿no? También el arte. Cuando hablamos de arte, hablamos de tres, plásticas visuales, musicales y artes escénicas. Qué lindo es enseñar a los niños cantando, ¿no? O haciendo bailar la lateralidad, en fin, entonces, estas estrategias se deben tomar en cuenta para responder una pregunta, ¿no? La literatura también, el garabateo, lectura y escritura no convencional. Mucho ojo, colegas, cuidado que en pregunta entre si un niño escribe las cinco vocales o el abecedario, todavía no estamos con eso, ¿no? La escritura es no convencional. Puede ser un acercamiento a la escritura o primeras escrituras, ¿no? Que son el garabateo. Entonces, todavía, entonces, el niño o niña de nivel inicial no escribe, tampoco lee, sino son acercamientos, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado. La experimentación, ya acabo de decir que se realiza experimentos caseros con niños y niñas también, ¿no? Los materiales analógicos de la vida o materiales productivas. Y, finalmente, otra estrategia metodológica es el proyecto socioproductivo. De acuerdo a la escuela, unidad educativa donde nos encontremos, debemos relacionar, ¿no? Para realizar nuestro avance curricular. Debemos considerar también el currículo, elementos curriculares, ¿no? A profundidad, vamos a seguir analizando esto. Tenemos como punto unos datos informativos, temática orientadora. Ahí es donde se aumenta, perfiles de salida, ¿no? Ya, ya conocemos la estructura, ¿no? No voy a demorar mucho en esto. Análisis de una pregunta y respuesta. Aquí voy a analizar una pregunta y respuesta donde nos plantea, ¿no? Escuchemos muy bien, dice, después de desarrollar la experiencia de aprendizaje, cosas que hacemos en la familia. Los niños de 5 años conjuntamente con sus padres recolectan productos alimenticios que consumen y de aseo como botellas y partes envolturas de distintos productos. Mientras los niños ordenan y juegan libremente, clasificando, María, su profesora, lo ve a través de un videollamada que sujeta una envoltura y se queda mirando fijamente. La docente aprovecha esta situación y pretende favorecer la aproximación a la lectura. Pregunta, ¿qué acción es pertinente para dicho propósito? Nos da como respuesta tres opciones, A, B, C. Y leemos la A, dice, ¿no? Proponer a Samuel, Samuel es el niño que estaba ordenando las envolturas, ¿no? Proponer a Samuel que lea las vocales que encuentra en la envoltura, señalándoles y que lo haga de izquierda a derecha. Inciso B, decir a Samuel que como lo ve, el interesado le leerá lo que dice en la envoltura para que él repita las palabras después de él. Inciso C, preguntar a Samuel, ¿qué dirá la envoltura y por qué piensa que esto, que eso es lo que dice en la envoltura? Entonces, quiero responder a esta pregunta. Voy a hacer un análisis, como les había mencionado, que debemos tomar en cuenta. Estrategias, ¿qué más habíamos dicho? La edad. Ya, entonces, en esta pregunta ya nos dice cinco años, entonces nos enmarcamos en esa edad. ¿Y qué nos pide? Nos está pidiendo aproximación a la lectura, ¿no? No dice que ya sabe leer o que va a leer, sino dice aproximación a la lectura. Además, en esta pregunta nos está especificando la clasificación, ¿no? Porque nos dice que está clasificando las envolturas. Entonces, tomando esos tres criterios, nosotros buscamos las respuestas. La primera, promover a Samuel que lea las vocales. Entonces, ya habíamos dicho que los niños no pueden leer, ¿no es cierto? Entonces, descartamos el inciso A. Esta respuesta no es pertinente. Entonces, descartamos, solo nos va a quedar la B y la C. Y seguimos analizando, ¿no? Decir a Samuel que como lo ve el interesado, lo leerá. Otra vez nos dice que va a leer. Entonces, no puede leer un niño de cuatro o de cinco años. También lo descartamos. Entonces, la respuesta correcta va a ser la C. ¿Por qué? Porque a través de lo que el niño se imagina viendo la envoltura, ¿no? Puede ser un dibujo. Entonces, él va a decir en esta envoltura, va a pensar que, suponiendo que dice una galleta, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, queridas compañeras y compañeros de nivel inicial, debemos analizar las preguntas realizadas para dar una respuesta, tomando en cuenta todo lo que yo ya he desarrollado, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta la edad, nuevamente repito, porque en eso se enmarca nuestra especialidad. Las estrategias de enseñanza, la metodología, ¿no? Y el plan de desarrollo curricular también, ¿no? Les voy a compartir también un método para ubicar la respuesta, ¿no? Considerar los datos, identificar la clave. Entonces, en la pregunta debemos identificar una clave, ¿no? Y a partir de eso nos ubicamos. Seleccionar el tema de la pregunta. Por ejemplo, en esta pregunta el tema era clasificación, ¿no? Entonces, debemos seleccionar conocimiento previo. Nosotros ya debemos tener este conocimiento para decidir y marcar la respuesta correcta. También debemos considerar que en el nivel inicial, voy a que valga la redundancia, leer y escribir en el nivel inicial no hay, no existe, ¿no? Como maestras y maestros de repente caemos en este error, ¿no? Simplemente van agloriándonos por el tema de competencia o prestigio. Digamos, soy docente de inicial, entonces en tal escuela X, los niños de inicial ya aprenden a leer y escribir, ¿no? Entonces, las mamás aplauden a la profesora, ¡ah, qué bien! Pero sin embargo estamos caiendo en un error, ¿no? Científicamente no es la edad apropiada, ¿no? Las normas también lo dicen eso. Entonces, no debemos incurrir también en llevar, en hacernos llevar por las madres y padres de familia que reclaman. Obviamente hay papás y mamás que reclaman, ¿no? Cuando mi hijito va a leer o cuando va a escribir, ¿no? Cuando este tercer trimestre ya van a empezar a reclamar. Entonces, nosotros como profesionales lo orientamos, ¿no? No debemos dejarnos llevar, ¿no? Obviamente hay, existen mamás que dicen, yo he aprendido a leer y escribir a mis cinco años. ¡Qué bien! Si usted ha aprendido a sus cinco años, ahora debe ser un genio, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿O cuántos libros ha leído, señora mamá? Ningún. Entonces, no es pertinente aprender a leer y escribir en una edad no apropiada, ¿no es cierto? Otro error también, no enseñar mayúscula. Un error solo para reconocer, ¿no? Que no es para escribir, ¿no es cierto? Entonces, puede que entre en preguntas si es pertinente enseñar mayúscula o no. ¿Por qué? Debemos respetar las etapas de desarrollo. Porque el aprendizaje es para la vida, ¿no? No es para un rato, no es para aprobar el trimestre nada más o para quedar bien con los padres. Nuestra enseñanza con los niños y niñas es para toda la vida. Recomendaciones muy importantes que les voy a brindar a maestras y maestros de nivel inicial. También para primaria y secundaria, ¿no? Para estos exámenes debemos educar al cerebro, ¿no? Desde la educación neurociencias o neuroeducación debemos adecuar los malos hábitos a buenos hábitos. Y uno de ellos, siempre tener un pensamiento positivo triunfador. Desde ahora, maestras digan, yo ya aprobé este examen, ¿no? Entonces, tener... Vamos a tener un poquito de paciencia, colegas. La señal se ha cortado del licenciado. Esperamos un poquito y va a volver a conectarse. Y antes, queremos aprovechar de anunciar que el día jueves tendremos taller presencial del colegio Juan Capriles. Para aquello, todos los colegas están invitados para presenciar donde van a estar técnicos de la dirección departamental, también del Ministerio de Educación. Entonces, colegas, todos quedan cordialmente invitados. También invitaremos a los demás colegas para que puedan estar presente en este taller que será presencial el día jueves. Y a la hora vamos a ir anunciando transcurso de estos días. Mañana es especialmente para nivel primario y el día jueves, miércoles, para nivel secundario. Estamos para los tres niveles y si hay alguna petición, también para algunos colegas vamos a ir viendo el transcurso del día viernes para el por la mañana podemos reforzar algunos, pero vamos a ver el tiempo. Bueno, vamos a invitar al licenciado, por favor, si se puede ya conectar, porque tiene dificultades en poder conectarse de nuevo, por colegas, un poquito de paciencia, por favor. Gracias. 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 Gracias, llegado. Adelante. � compañero... ... Artenußoto. Está un análisis de la pregunta Alicé. Ya... ¿Dónde está? Me tienen que avisar si ha cortado. Yo he seguido exponiendo, pero ya había estado cortado, ¿no? Análisis de una pregunta-respuesta. Sí, Liz, estamos en vivo, Liz. Adelante, licenciado. Estamos en vivo, estamos metiendo. Ya vuelto la señal. Ahora sí, le dejamos a usted. Licenciado Rudy, a continuo. Ya he expuesto esta diapositiva, Liz. Si podemos continuar la siguiente diapositiva. Pregunta donde indique que el niño pueda leer o escribir. No es, no, leer y escribir en el nivel inicial no hay, no existe, ¿no? No debemos, van a gloriarnos por el tema de competencia o prestigio. Siempre las más de familia van a decir, en esta escuela, la profesora de nivel inicial ya enseña a leer y escribir, ¿no? Existe ese comentario, pero no podemos caer en ese error. Nosotros somos profesionales. Entonces, hemos estudiado el desarrollo del niño, ¿no? ¿A qué edad es pertinente para que lee y escribe? Entonces, si existiera estas preguntas, digamos, niño Juan lee las vocales. Entonces, totalmente descartamos, ¿no? Y podemos apelar, inclusive, que esa pregunta fue mal formulada, ¿no? Entonces, en el nivel inicial no existe que el niño ya va a leer o ya va a escribir, ¿no? Son aproximaciones. Son iniciación a lectura, digamos, ¿no? O iniciación a escritura, ¿no? Trabateo, todos esos aspectos debemos tomar en cuenta, maestras, ¿no? Y no debemos también enseñar, otro de los errores, la letra mayúscula, ¿no? Sí podemos mostrar, pero no hacer escribir, ¿no? Para que reconozcan, podemos mostrar, ¿no? Por eso es muy importante que debemos respetar las edades de desarrollo porque el aprendizaje es para la vida, ¿no? No es para hacer quedar bien a la escuela o para complacer a padres de familia o madres de familia porque ellos reclaman cuándo va a aprender a leer y escribir, dicen, ¿no? Los niños y niñas. Entonces, no es la edad pertinente. Nosotros debemos de explicar, de hacer conocer a madres que a nivel inicial todavía no va a aprender a leer ni a escribir, ¿no? Entonces, esa recomendación, la próxima también, para poder responder las preguntas y respuestas, nosotros debemos de educar al cerebro, ¿no? Adecuar los malos hábitos a buenos hábitos, ¿ya? Eso es un pensamiento positivo tener, ¿no? Triunfador. Ya desde luego las maestras que están asistiendo a este curso van a aprobar, todos. Y ustedes también digan, yo ya aprobé, ¿no? Debemos ordenar al cerebro ese pensamiento positivo. También otro de los hábitos, ¿no? Estamos fallando actualmente en lo que es la alimentación. Debemos tener buena alimentación, ¿no? Para que nuestro cerebro rinda. Una recomendación, nueces para el cerebro porque tiene que lubricar de forma natural, ¿no? Otro también, dormir bien, ¿no? Cuidado que no estemos trasnochando. Últimos días nomás. Último día debemos descansar tranquilitos. Ya no debemos leer, ¿no? También en los procesos de lectura debemos tomar agua porque hay una demanda cognitiva en el cerebro y necesita oxigenar. Y sabemos que el agua está compuesto por oxígeno. Otro. En el día del examen, queridas maestras, porque mayormente en el nivel... Hay pocos varones, como lunares. Bueno, entonces debemos vestir un atuendo cómodo en el día del examen, ¿no? No usar tacos ni minifaldas, por favor. Por ese día nos abstenemos, ¿ya? Sé que quieren verse muy hermosas, pero un día no pasa nada, ¿no es cierto? También nada de accesorios. Aretes, pulseras, colores que brillan, ¿no? En nuestro atuendo también. Por ese día igual nos abstenemos, ¿no? También debemos concentrarnos y entrar en sintonía con los elementos vitales. El agua que cristaliza nuestro pensamiento, el aire que ventila nuestro pensamiento. Y la tierra también es el lugar donde vamos a dar el examen con todo respeto. Y el juego que se manifiesta a través del sol. No solamente son estos dichos, son ya comprobados, ¿no? Ya son probados, ¿no? Pude comprobarlos, a mí me fue muy bien, por eso también comparto estas experiencias que debemos de hacer para nuestro examen. Muchas gracias por su atención prestada. Estos pequeños conocimientos que quise compartir con maestras y maestros del nivel inicial. Y quiero agradecer nuevamente a este Frente FBD y gracias por la invitación respetuosa hacia mi persona. Y con estas palabras termino mi presentación. Voy a dar paso a otro expositor. Muchas gracias. Más a lo contrario, muchas gracias, licenciado, por compartir, motivar a los maestros y los maestros. Bien, ahora vamos a invitar también a la licenciada Beatriz Sirpa con la misma temática para nivel inicial. Vamos a invitar ya que pueda compartir la pantalla. Bienvenido, licenciada. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos los participantes en este evento que nos estamos preparando para los exámenes de ascenso, ¿no? Bueno, mi nombre es la licenciada Beatriz Sirpa, actualmente trabajando en la Escuela de Formación de Maestros de Santiago de Huerta, de la Especialidad de Dotación Inicial en Familia Comunitaria. En esta noche quisiera compartir, a partir de la práctica siempre, de nuestra especialidad, algunas características que hay que tomar en cuenta para este examen de ascenso. Para ello, me voy a permitir, por favor, compartir mi pantalla y poder trabajar. ¿Se escucha, no? Sí, le escuchamos, licenciado. Adelanto. Bueno, nuevamente, miles disculpas. Agradecer al Frente FDB por la invitación y siempre ayudar en la formación de nuestros queridas colegas, ¿no? Para ello voy a dar inicio. Más de todo, siempre ya lo hemos dicho, vamos a enfatizar la especialidad, ¿no? Que es Educación Inicial en Familia Comunitaria. Para ello, vamos a partir, se puede decir, de lo que es la Ley 070 que está vigente actualmente, donde podemos ver en el artículo 12, netamente nos va a explicar lo que es, lo que contempla, ¿no? Sus bases, su fundamento, su objetivo de lo que es Educación Inicial en Familia Comunitaria. Como me había antecedido mi colega, no olvidemos que Educación Inicial está estructurada en dos etapas. Se puede decir que es la Educación no escolarizada que parte desde el nacimiento hasta los cuatro años. Luego tenemos de cuatro años a cinco años que es la Educación Escolarizada. Esta, a su vez, está dividida en dos, ¿no? Que es primero, ahora es la primera, la primera, se puede decir, la primera, antes se decía primera sección prekínder, pero ahora actualmente en este modelo educativo se lo considera como el primer año de Escolaridad de Educación Inicial en Familia Comunitaria y el segundo año, ¿no? Lo que antes tal vez decíamos prekínder y kinder, ¿no? Sabemos que para ingresar al prekínder tenemos que tener de cero, perdón, tres años, tres años cumplidos hasta junio, se puede, ¿no? Y el segundo año de Escolaridad es los cinco años cumplidos hasta junio en este modelo educativo. Ahora, ¿quiénes son los responsables? No nos olvidemos, queridos colegas, que la educación, tanto escolarizada como no escolarizada, está a cargo primero. Primero es el niño, la familia, la comunidad y posteriormente el Estado. El Estado ya sabemos que ya cuando estamos en la etapa escolarizada nos brindan, al igual que sea primario, secundario, ya un estudio. Y la no escolarizada ya es haciendo tal vez proyectos como ser las guarderías. Hay lugares donde tal vez brindan a los niños la acogida y también, como ya lo han dicho los colegas, crear hábitos, capacidades. O sea, el desarrollo más que todo, desarrollo de habilidades y capacidades. Y no tanto así el conocimiento así de que vaya conociendo la conceptualización, definición de algunos contenidos. Si no, lo que se quiere es el trabajo de su desarrollo, de sus capacidades. Ahí están los valores. Pero siempre no olvidemos partiendo desde su hogar. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer tal vez un poquito el resumen. ¿Cómo era antes educación inicial? ¿Y cómo es ahora? En este modelo sabemos que estamos vigentes con el modelo educativo sociocomunitario productivo. Una de las características es, antes no era obligatorio. No sé si se acuerdan, el niño podía ingresar directamente a primaria. Es por eso que hasta ahora en la cualidad vemos bachilleros con 16, 17 años, porque tal vez no hicieron el inicial. Se entraron directamente a lo que era el primer año de escolaridad, de educación primaria. Ya, en cambio, ahora es obligatorio. El prekínder todavía en lugares alejados, se puede decir, como en provincias, no son tantos. Pero ya en lugares céntricos, como en La Paz, en los pueblos centrales, ya existe el prekínder, o lo que lo llamábamos antes, ¿no? El primer año y segundo año. Entonces, esa es una de las... Se puede decir también una de las características positivas, porque quiera ser o no, tal vez muchos no lo comprendan nuestra especialidad, el trabajo arduo que es con los pequeños. No será para la lecta de escritura, pero sí por lo menos para el desarrollo de sus habilidades, sus capacidades. Uno, tenía antes, tenía un currículo disciplinario, ¿no? Es como decir, más los profesores se basaban en dar una disciplina al niño, que esté quieto, que esté callado, que esté... ¿no? Sin embargo, de ese tiempo a esta parte, el trabajo ahora es de nosotros el trabajo por campos, por campos de saberes y conocimientos. Ni siquiera por áreas, porque siempre habíamos manifestado a nuestros queridos colegas, la educación inicial se trabaja por campos. ¿Por qué? Porque la docente es la dueña de su aula. Entonces, para ella no es dificultoso poder articular los cuatro campos que ya sabemos, ¿no? Luego, otra de las características también es, antes era un contenido desvinculado, fuera de la realidad, ya lo hemos dicho, ¿no? Y más era tal vez la disciplina, el texto tal vez no estaba basado a su contexto de su realidad. En cambio, ahora, con este modelo, que no solamente en educación inicial, sino en los cursos posteriores, se parte de los saberes y conocimientos universales vinculados a nuestra realidad, de nuestra realidad actual, ¿no? Ya sabemos que la ley ya sea al 2010, ya está en vigencia. Mira, imagínense cuántos años. Ya debemos comprender de dónde debe partir, no solamente para educación inicial, sino para los cursos que vienen, ¿no? Otra de las características es, antes se daba énfasis a lo cognitivo, nada más. No se tomaba en cuenta, tal vez, como ahora queremos las cuatro dimensiones, que es el ser, saber, hacer y decidir. Ojo, que hemos dicho que también esto parte del hogar. Ya, por ejemplo, está el ser, está el trabajo de los valores. Pero si en la casa no nos ayudan, la maestra, no vamos a poder hacer nada con nuestros niños. Los hacemos, pero es un rato que están en aula, llegan a casa y dejan de practicarlo. La responsabilidad, la puntualidad. Y sabemos que los niños, por ser, por su edad corta, son los papás más responsables que los niños para poder completarse, puede decir, o cumplir con estas dimensiones, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en la actualidad se trabaja con las cuatro dimensiones. Luego, también, antes estaba orientado a competencias, ¿no? Competencias, se puede decir, se manejaba tal vez en matemática, yo quiero lograr algo, en lenguaje quiero lograr algo. Eran competencias que se quería lograr. En cambio, en la actualidad, son los objetivos holísticos, ¿no? De manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Integrando, ya hemos dicho, puede ser esos cuatro dimensiones, los cuatro momentos metodológicos, qué sé yo, pero de manera integral. Y ahí, ahí, ya no es solamente el niño, también viene la familia, el entorno donde les rodea, ¿no? Antes también se trabajaba, si recordamos, los temas transversales, no temas transversales, que no era obligatorio. A veces tal vez estaba estipulado en el papel, pero no se ponía en práctica, ¿no? En cambio, ahora, los ejes articuladores, ¿no? Se los trabaja, se los trabaja, se trabaja con los ejes articuladores, que son los que dinamizan a nuestros campos, ¿no? Esas son tal vez algunas características que se puede visibilizar con la anterior, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, digamos, las características fundamentales? La que más vamos a un poquito enfatizar son las escolarizadas, que son de cuatro a cinco años, ¿no? Podemos decir que en esta etapa, ya hemos dicho, y lo vamos a volver a repetir, que es el trabajo de capacidades, cualidades, sus potencialidades, ¿ya? No se quiere forzar al niño, no se debe forzar tal vez a conocimientos que tal vez él tiene todavía para aprender. Lo que hay que ponerlo como cimiento, como base fundamental, son el desarrollo de sus capacidades, ¿no? Entonces, esto es una de las características que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A veces en el examen de ascenso es, si tú no sabes en qué consiste tu especialidad, no sabes cuáles son las características, peor un poquito nos vamos a perder en las preguntas, pero si por lo menos conoces cuál es el fundamento, cuál es la importancia de tu especialidad, tal vez lo vamos a llegar a comprender también las preguntas que se nos hacen en los exámenes de ascenso, ¿no? Otro, tal vez, por ejemplo, es también el trabajo de la primera lengua que está como identidad cultural, ¿no? Y eso está a partir de inicial, no solamente de primaria. Sabemos que estamos trabajando con el currículum regionalizado y con nuestros niños también se puede, se puede el currículum regionalizado, trabajar pequeñas actividades como sea, por ejemplo, cuando estás desarrollando los contenidos de la planta, los colores, los niños son más abiertos, te dicen, ¿cómo son los colores en Neymar? Ahora, el que se expresa no tiene miedo, más bien eso es lo bueno de los niños pequeños, ¿no? Luego también es otro, es la relación de los saberes y conocimientos en las actividades cotidianas. Ahora, en este modelo, se debe practicar a partir de la experiencia misma, de la vivencia en su hogar, ¿no? Desde ahí se debe partir, ¿no? Y otra también, otra de las características es brindar actividades diversas y variadas en el desarrollo del aprendizaje. Ellos ya no tienen que aprender, o sea, no necesitan necesariamente estar ahí en la pizarra y que les enseñes el uno, el dos, tres, cuatro, sino se puede partir a partir de su contexto, de su realidad, a ver cuántos juguetes has traído hoy día, de qué color son, ¿no? Tú como maestra tienes que incentivar para que el niño pueda llegar a comprender, ¿no? Acá, por ejemplo, en educación inicial, no se olviden, pero también puede estar en la pregunta, ¿no? El primer, tal vez, desafío es la autonomía de los niños. Sabemos que del hogar, llegan del hogar, muchos, tal vez, los papás, que mi hijito, que el pequeñito, que el mayorcito, lo traen a la escuela. Y a la escuela, el niño tiene que aprender a respetar las normas de una escuela que hay, que no se bota la basura donde sea, que no se come a cualquier hora, que no se puede salir, digamos, cuando él quiere, sino aprender a acomodarse, adaptarse a las normas educativas que tiene una unidad educativa. La autonomía es imprescindible, es fundamental en educación inicial. Y eso también se ve en el trabajo diario. Los niños a veces, pucha, de la casa traen una linda tarea, excelente, pero cuando ya tú quieres trabajar en aula, el niño no sabe por dónde va a empezar, ¿no? Entonces, ahí nosotros es lo que vemos que la autonomía es fundamental. Ayudar al niño no quiere decírselo a hacer la tarea o ponérselo a sus puntitos. Es que él logre la autonomía por sí mismo, por sí solo, ¿no? Con la cooperación, tal vez, de la maestra, de los compañeros, pero que sea él que construya sus propios conocimientos. Ahora, no olvidemos, también puede estar la pregunta, el examen, ¿cuál es el enfoque en la educación inicial? ¿No? Al igual que Carlos, no olvidemos que es integral, y holístico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo habíamos dicho. Estos son, tal vez, términos que se vamos manejando con este modelo educativo, donde dice, el niño va trabajando de manera articulada, los cuatro campos, las cuatro áreas, sus habilidades, sus capacidades, sin estar parcializándolo, matemática aparte, lenguaje aparte, aunque algunas veces hemos seguido viendo, no tiene que ser así. Tiene que ser, por eso se lo llama integral y holístico, que todo va, digamos, el holístico es a partir de su realidad, su contexto, con la comunidad, y conociéndolo, sin parcializarlo, por favor, eso tengamos en cuenta. Entonces, educación inicial, se trabaja con un enfoque integral y holístico. Gracias, tal vez, por favor, poder poner pantalla completa y su diapositiva. Muchas gracias. Ahora sí, estábamos ahí. Algunas importancias, algunas características, importancias que hay que tener en nuestra especialidad, uno es, sabemos que cuando vienen de la casa a la escuela, para ellos es un cambio rotundo, para los niños, ¿no? A veces ven a su mamá y ya empiezan a llorar y quieren estar con su mamá, pero para nosotros es fundamental, por eso decimos que educación inicial en familia comunitaria es la base fundamental para la formación posterior. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que aquí, en este año de formación, el niño tiene que desarrollar sus capacidades, cualidades, potencialidades, sin limitación alguna. Sí, tal vez adquiriendo pequeñas normas, hábitos, como ya hemos dicho, pero que sean en beneficio del niño, ya sin limitarlo, tal vez al dibujar, está mal esto, sino ver las formas, pero donde él se sienta como una plantita libre que esté creciendo, ¿no? porque sabemos que acá el cerebro del niño es sensible. Más abajo vamos a ver lo que es el desarrollo del niño. Su cerebro del niño es como una plantita, como un, siempre decimos, ¿no ven? Como un algodoncito que va desarrollando. Por eso decíamos que en educación inicial, inclusive hasta el niño puede aprender tres, cuatro lenguas y tú le enseñas, porque hasta el sistema fonológico está en desarrollo y eso hace que nuestros niños tengan esa facilidad. En cambio, cuando ya somos mayores, ya está desarrollado y se nos hace más difícil aprender tres, cuatro lenguas, pero al niño, cuando estamos en esa edad, se puede verificar que el niño va a llegar a adquirir más fácilmente y nosotros por eso decimos que el maestro tiene que ser, el niño va a ser el espejo del maestro, si el maestro va a ser frío, calladoso, que da órdenes, el niño a veces llega a tenderse a comportar de la misma manera, porque en esa etapa es donde está adquiriendo todo, va aprendiendo todo lo que ve en su entorno, ya, entonces esta etapa por eso es imprescindible que el niño pueda tener ese espacio de poder desarrollar sus habilidades, sus capacidades sin tener ninguna clase de limitación. Ahora sí, vamos a ir un poquito, les voy a ayudar a lo que es el sustento bibliográfico, aunque son hartos, no vamos a poder terminar, pero por lo menos quisiéramos con alguno de ellos, el sustento bibliográfico que nos dan para el ascenso de categoría, entre ellos tenemos a Paulo Freire, Paulo Freire nos habla de la pedagogía de la autonomía, luego también tenemos más, posteriormente vamos a ver otros, o sea, Paulo Freire en este modelo contribuye con muchas temáticas, en la cual primero tenemos que entender, colegas, eso es a veces en el examen de ascenso, bueno, si no lo entiendes bien la pregunta, te puede hacer variar, o sea, tienes que entenderlo bien la pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire, primero tenemos que comprender a qué se refiere para poder por lo menos tener una idea de lo que me está preguntando, ¿no? Por ejemplo, en uno de esos capítulos nos dice no hay docencia sin decencia, sin decencia, ¿qué quiere decir? Acá Paulo Freire se refiere que no solamente el maestro es el que sabe, nosotros también podemos aprender de nuestros niños, o sea, el aprendizaje es recíproco, no también en inicial, sino también se puede ver en cursos superiores que entonces el docente tanto el niño tienen que aprender de manera relacionada entre ambos, ¿no? Y aquí ya no es como antes, ¿no? En el modelo tradicional el maestro es el sabelotodo y el estudiante es el receptor, ¿no? Por eso también nos habla inclusive de una educación bancaria que antes era que solamente nosotros recibíamos las informaciones que nos daban y lo vamos almacenando sin tener derecho tal vez a preguntar por qué el cielo es verde o por qué el cielo es celeste o por qué ¿no? Entonces a eso si damos una lectura de este texto vamos a llegar a comprender lo que nos quiere dar tal vez algunas recomendaciones que se puede decir Pablo Freire que la educación que el aprendizaje tiene que ser mutuo continuo constante entre estudiante y docente o sea que dejemos participar a nuestros niños ya no darles tal vez en la educación inicial darles modelos sino también darles espacios donde puedan expresar tal vez de otra manera y no siempre al modelo que se les otorga ¿no? Eso tal vez nos trata de decir que también nos dice que enseñar es una especificidad humana ¿a qué se refiere? ¿ya? Que acá el niño cuando está aprendiendo sus conocimientos tienen que ser pues portíferos o sea que por eso decimos de su realidad que no sean solamente de mero ¿cómo se llama esto? memorístico sino que lo vaya practicando y el ser humano no solamente el niño sino el ser humano aprende cuando él empieza a hacerlo a palpar ¿no? a eso tal vez se refiere y ahí acá tenemos también uno de sus capítulos donde dice enseñar no es transferir conocimiento ya como lo hacíamos antes sino enseñar es también aprender es también saber escuchar a los demás otro de sus textos que tenemos de Pablo Freire es la perdón era entre ellos tenemos por ejemplo el oprimido que se yo pero vamos a rescatar tal vez sus principales elementos lo que él quiere con todos estos textos que nos muestra Pablo Freire lo que quiere es ayudar ayudar al hombre a ser hombre ¿qué quiere decir esto? que acá no solamente está también el estudiante para el niño al aprender sus conocimientos sino que también la sociedad tiene mucho que ver y la comunicación es un elemento fundamental para este aprendizaje se puede decir por eso dice que el conocimiento se construye ya no se adquiere o sea no solamente es la transferencia de conocimiento adquirir sino se construye a través de la práctica misma por eso dice el alma de la educación va a partir siempre desde la comunicación ¿para qué? para una reflexión para un diálogo y nos permite hacer una formación de hombres tal vez se puede decir hombres útiles en esta sociedad ¿no? eso es lo que tal vez entre sus ideas principales de Pablo Freire nos quiere mostrar también decía nuestro compañero acá están las cuatro inteligencias que nos habla Carnes ¿no? tenemos que saber y eso tal vez también puede entrar inclusive ¿cuáles son las ocho inteligencias múltiples? ¿no? y a veces unita te lo plantean mal y a veces descartado pues porque está todo todo bien pero una está repetido o tal vez no por eso tenemos que conocer bien cuáles son las ocho inteligencias que nos hablan entre ellas por ejemplo tenemos la inteligencia kinestésica ¿qué quiere decir? tal vez este término kinestésico ya se ha ido perdiendo que era el desarrollo motriz que ahora lo llamamos grafo motriz fina gruesa ¿no? entonces una de las inteligencias es el desarrollo kinestésico kinestésica que tal vez era un término que se manejaba antes y tal vez ahora se ha ido sufriendo con otros pero se refiere a la coordinación de movimientos también se puede decir ¿no? luego tenemos la inteligencia lingüística ya hemos dicho que el niño debe partir de su lengua materna ¿no? para que no se avergüence porque a veces dicen no no vamos a hablar aymara no quiero hablar y un niño que tal vez netamente habla aymara se siente avergonzado ¿no? entonces dice por eso en educación inicial se recomienda partir de su lengua materna ¿no? luego tenemos la inteligencia espacial que ya sabemos ¿no? tal vez se puede decir que están para el niño las nociones espaciales que va identificando arriba, abajo, delante detrás ¿qué se yo? también tenemos la inteligencia musical donde desarrolla y puede ser inclusive la representación la interpretación el reconocimiento de melodía sonido ¿qué se yo? ¿no? pareciera que esto el niño tal vez tendrá una inteligencia musical no tiene tiene el niño cuando estamos haciendo una rondita lo van a ver ahí van a poner ustedes a práctica lo que es lo que es la coordinación con nuestros niños cantales va a empezar a cantar el movimiento empieza a hacer el movimiento una de las dos a veces muchos niños cuando no lo están no lo pueden desarrollar a cabalidad van a cantar pero se para el movimiento le exiges el movimiento empieza a mover se calla la voz se para la coordinación pareciera cosa sencilla pero para educación inicial es un gran trabajo para los niños poder coordinar y poder manejar tanto el movimiento y la música a la vez en las pequeñas rondas por eso a veces los papás en inicial cantan nomás juegan es porque no comprendemos bien la importancia ya porque cuando decimos inteligencia musical no solamente se refiere a la música escuchar sino a coordinar con los movimientos de manera adecuada también luego tenemos la inteligencia intrapersonal ya como lo dice su nombre intra o sea la relación que él parte de sí mismo luego tenemos los más fuertes lo que llamamos ay perdón los zurdos los zurdos es la inteligencia lógica matemática mayormente los zurdos y en educación inicial ya se puede detectar a nuestros niños cuando vienen con ese don tal vez se puede decir empiezan a escribir a manejar manejar más movimientos donde ya hemos dicho no lo podemos exigir al niño de iniciar no maneja esta mano a veces las mamás no yo no quiero que mi hijo sea zurdo le amasa su mano a la silla al pobre niño para que haga el otro no son dones que tal vez el niño tiene más bien el docente tiene que buscar estrategias para poder contribuir y ayudar a esa parte luego tenemos la inteligencia interpersonal intra inter son las relaciones que tal vez puede llevar dentro dentro de la familia en la comunidad en la sociedad y acá también no es para los niños para nosotros pareciera que fuera fácil pero para nuestros niños pequeñitos aún todavía no ¿por qué? porque ellos inclusive tienen miedo de salir a un acto cívico los primeros días van a ver los chiquititos pequeños tienen miedo de salir si tú has logrado en el segundo el primer trimestre que logras salir para ti es un gran avance porque imagínense para ellos no es fácil a veces salir expresarse pero es bueno estimular desde los primeros años luego tenemos la inteligencia ecológica que se refiere tal vez con nuestro entorno el cuidado el amor hacia nuestra ecología a nuestro entorno eso tal vez son las inteligencias que nos habla y detallándonos tal vez por el tiempo no lo estamos así haciendo pero yo por lo menos quisiera que tengan un conocimiento de cada uno luego otro de los textos que nos da es la taika que es la teoría y práctica de la escuela sabemos esta tiene relación con lo que son la escuela taika sabemos que es un término tal vez aymara que quiere decir madre seno fecundo y nutrición encarnación de la pachamama en nuestra cultura aymara taika se lo decía la madre hasta ahora no ve taika mamá entonces acá por ejemplo en este texto vamos a poder ver algunas ilustraciones características de lo que era la escuela y por qué tal vez está como una base fundamental en este modelo educativo ya le hemos dicho uno es integral desde ahí también viene lo que es integral que significa que significa digamos tal vez no solamente desarrollar una actividad sino integral ahí inclusive trabajaban no solamente se dedicaban a lo que era leer y escribir sino también hacían otros trabajos manuales ellos mismos hemos visto que han ido saliendo adelante para la construcción de esa escuela y se lo decía escuela a ello porque ha sido una como se puede decir un ejemplo para nosotros y lo llamaban porque eran tal vez se puede decir la primera escuela de los indios porque antes teníamos ya sabemos que teníamos discriminación entonces a partir de esto se la denomina la escuela a ello en este texto podemos ver pasajes como Elizardo Pérez Abelino Ciñani han ido a formar ahí también tenemos las escuelas ambulantes como ha ido funcionando hasta que se ha logrado tal vez como decimos la escuela del indio es también que tal vez a partir de ahí se ha ido tal vez dividiendo lo que es la lo que es la escuela rural y la escuela urbana eso es tal vez lo que podemos dar un pequeño digamos resumen de lo que era la la escuela a ello la taica también son textos dos relacionados ahora aquí está el fundamento decimos que la escuela a ello era su fundamento integral ya lo hemos dicho porque porque no solamente se dedicaban a leer y escribir sino hacían trabajos trabajos de acuerdo a su región porque no sabemos sabemos que no solamente estas escuelas ambulantes han funcionado en Guarizata sino también se han expandido por diferentes lugares de nuestro país es por eso que ahí miran las fotografías podemos ver son los usos y costumbres de sus comunidades también se lo decía que tenían un enfoque técnico y productivo ¿por qué? porque ya lo hemos dicho se dedicaban a hacer inclusive las mujeres hacían tejidos hacían diferentes actividades que contribuían a su educación ahora sí esto es un poco interesante para nosotros ¿por qué? porque sabemos que en cuanto al desarrollo del niño quienes nos pueden ayudar son Piaguet, Vigos que tal vez grandes pedagogos que nos ayudan a comprender el desarrollo del niño vamos a ver diferentes teorías Piaguet por ejemplo siempre se ha basado al desarrollo intelectual ¿cómo va aprendiendo el niño? para ello sabemos bien que lo ha dividido en cuatro etapas o periodos vamos a llamar uno es el sensorio motor que es del nacimiento a los dos años luego tenemos el preoperacional de los dos a siete años luego tenemos las operaciones concretas de siete a once años y por último las operaciones formales que son de once hasta la madurez ¿no? entonces acá por ejemplo nosotros vamos a ver lo que se puede trabajar más en lo que es el sensorio motor y preoperacional ¿por qué? porque acá nos hace comprender cuál es el sensorio motor es los pequeños tal vez las pequeñas destrezas habilidades que va desarrollando el niño hasta lograr tal vez una preoperacional ¿qué quiere decir preoperacional? como su nombre lo dice antes de llegar a lo concreto el niño pasa por etapas o estadios se puede decir donde él va adquiriendo su firmeza seguridad inclusive hasta en el manejo del lápiz en sus habilidades en sus hábitos ¿no? va fortaleciendo va formando hasta prepararse para lo que es la educación primaria luego tenemos la teoría de Vygotsky Vygotsky nos habla de una teoría sociocultural ¿a qué se refiere? también puede estar en el examen ¿no? ¿a qué se refiere cuando nos dice o cómo lo llegaríamos a comprender cuando dice sociocultural ¿no? acá nos hace entender que la sociedad la cultura hace mucho en el aprendizaje del niño ya el niño siempre ya hemos dicho va a aprender de lo que ve en su entorno y la sociedad es un aspecto fundamental para el niño ya hemos dicho inclusive no solamente en la sociedad cultural sino también en su familia a veces los niños vienen agresivos eso no es porque él quiere porque en su entorno ve eso por eso a veces nosotros nos prohibimos que vean esas películas tal vez que no son acordes a su edad ¿por qué? porque el niño quiere descubrir está en esa etapa al menos la que más nos interesa es de 4 a 5 años es donde es curioso el niño todo quiere aprender ¿no? entonces la familia todo lo que él ve siempre lo va lo va inclusive a imitar si ve que el papá lo pega a la mamá él va a pensar que eso es normal y en la escuela va a querer hacer lo mismo va a querer pegar a las niñas o va a pensar que gritándoles puede adquirir respuesta entonces es por eso que acá Vygotsky nos habla cuánto influye la sociedad cultural en su desarrollo ¿no? eso es por eso que tal vez siempre se los dice que hay que tener mucho cuidado ¿no? el niño va almacenando todo lo que ve y lo va demostrando la actitud en las escuelas ¿no? pero también hay otro aspecto que tal vez cuando lo tienes muy cerrado en la casa es como decir no lo dejas desarrollar sus habilidades sus capacidades si no le limitas que no vas a tocar esto que no vas a hacer que no vas a hacer que no entonces le estás limitando a ese a que se desarrolle o libremente pueda desarrollar sus habilidades sus capacidades entonces ¿qué hace el niño? es como decir un pajarito estaba enjaulado le abres la puerta vuela alto alto es por eso que a veces en la casa lo tienes muy limitado y parece que inclusive puede tener como doble personalidad en la casa se comporta de diferente manera y en la escuela de diferente manera ¿por qué? porque tal vez en la casa lo limitas mucho entonces estos dos autores nos ayudan a comprender de esa manera el desarrollo del niño también tenemos el aporte de Albert Albert nos habla sobre la teoría de un aprendizaje social que si mira lo analizamos tiene una relación con lo que nos dice Vygotsky ¿por qué? porque nos dice que el ser humano por ejemplo que el ser humano no está gobernado por fuerzas internas ni determinado o controlado por estímulos externos sino que está regido por una interacción en la que la conducta los factores personales y los eventos también actúan entre sí como determinantes recíprocos entonces como decir él el niño va a la sociedad y todo lo que ve va haciendo él igual de la misma manera entonces estos dos autores nos habla tal vez con relación a la sociedad a lo que influye a la sociedad la cultura en su desarrollo del niño luego tenemos a Brunner Brunner tal vez nos trata de demostrar la teoría desde los puntos de vista que es el desarrollo cognitivo y el otro es la teoría de instrucción prescriptiva ¿en qué consiste el desarrollo cognitivo? ya le hemos dicho cómo va a desarrollar sus habilidades sus capacidades mentales ya para ello él siempre va vamos a ver qué pasa por etapas va primero observar va a analizar y diferenciar esas son las etapas que llega para que el niño pueda aprender algún conocimiento él pasa por estas etapas primero va a observar va a analizar y luego va a diferenciar ya entonces eso es lo que nos trata de mostrar Brunner en cuanto a la relación de desarrollo cognitivo y en la teoría de instrucción prescriptiva nos dice que el aprendizaje sus habilidades y la evaluación de resultados es por descubrimiento ya el niño ya hemos dicho que a esta etapa y eso se puede ver o sea podemos comparar lo que estos autores nos muestran su teoría con lo que realmente se comporta el niño y muchos tenemos a veces hermanitos hijos pequeños y vemos si realmente es así y es verdad el niño por ejemplo a esta edad es curioso curioso en vano le dices no hagas hijito te va a quemar y a veces el niño no aprende hasta que lo toca me ha quemado ahí si recién comprende que es peligroso y que le puede quemar en esta etapa el niño quiere todo le llama todo lo que le llama la atención quiere descubrirlo a veces por eso aunque de ocultito quiere ver quiere hacerlo porque esta etapa como les decimos es curioso entonces por eso que acá nos dice que su aprendizaje es por descubrimiento entonces él no aprende hasta que lo falta eso nos trata de decir luego ahora si también vamos a ver en la psicología del desarrollo del niño hay tres procesos que se influye y se va a ver uno son los procesos biológicos ya acá vamos a ver que los niños durante de cero hasta seis años van sufriendo uno por ejemplo el peso va a ir aumentando con lo que nace su altura sus habilidades sus habilidades motoras tal vez antes no podía manejar el lápiz va a ir poco a poco o sea esos cambios biológicos que va a tener el niño se va a ir notando es por eso que antes ahora todavía creo que ya no he visto que se practica cuando inicia la escuela en el inicio en el desarrollo y en su conclusión de su año de escolaridad de educación inicial se hacía el peso para ver con cuánto está ingresando su peso y altura a mediados cuánto ha logrado y al finalizar cuánto también y en todo caso tendría que ser de manera positiva ascendente no sería que el niño se baje porque ahí también ya teníamos un problema qué está pasando con el niño tanto en el hogar o en la escuela o qué está pasando no está alimentando bien ahí empezamos a notar en cambio estas últimas ya no hemos visto inclusive antes nos pedían hasta las libretas otro es el proceso cognitivo siempre vamos a ver a partir de estos tres o cuatro autores que nos han proporcionado su teoría podemos ver cuál es el proceso del proceso cognitivo del niño cualquiera de las teorías vamos a poder ver que el niño va a ir ya hemos dicho va a ir primero va a ir prestando atención va a ver la percepción vamos a ver su memoria su pensamiento los niños en esta etapa tienen su memoria tal vez muchos puede variar muchos tenemos a corto plazo y a largo plazo también depende de las actividades que se puedan realizar si lo vas a hacer ahí digamos por ejemplo un día del niño lo vas a pasar lo va a pasar chévere se puede decir entonces se va a quedar grabado en su mente del niño siempre vas a recordar mi profesor voy a hacer así así sabemos hacer entonces acá en el proceso cognitivo vamos a ver cuánto el niño va adquiriendo sus conocimientos va adquiriendo va aprendiendo desde la parte de la práctica siempre y luego tenemos los procesos socioemocionales esto es muy muy importante a veces decíamos a los papás cuando se están alejando separando pareciera que no influye pero influye de gran manera el niño tal vez por lo que es menor nunca te va a reclamar al padre pero emocionalmente se los nota a veces en la escuela la tristeza tal vez mi niño está en otro mundo porque tú le estás explicando estás hablando pero él está en otro mundo es porque tal vez hay alguna situación que está pasando algo en casa también se percute en el niño por eso estos procesos emocionales también influyen en la personalidad del niño mismo entonces estos son tal vez esos procesos que se puede ver durante el desarrollo del niño de 0 a 6 años y también posteriormente igual aquí está esta también puede entrar en el examen nosotros tenemos que comprender muy bien las etapas del desarrollo del niño acá inclusive tenemos hasta la vejez hasta la madurez pero no olvidemos que nosotros a lo que nosotros nos interesa es la primera infancia la prenatal sabemos que es desde el día que ha sido concebido hasta su nacimiento las mamás tienen derecho a su prenatal es como decir a un descanso antes de dar a luz su prenatal inclusive hacen seguimientos como va desarrollando el nacimiento del bebé sus citas médicas luego tenemos lo que es el neonatal que es aparte del nacimiento hasta sus dos añitos sabemos que el niño también en esa etapa tiene que gozar de sus alimentación sus vacunas que se yo y acá está la infancia está dividida en dos infancias que es la primera infancia de los dos años a los seis años y la segunda infancia de los seis a los doce años posteriormente tenemos la adolescencia que es la pre primero la pre adolescencia de 12 a 14 años luego tenemos la adolescencia de 14 a 18 años y la adolescencia tardía de 18 a 20 años la juventud que sería de los 20 a los 40 y la madurez de los 40 a los 65 y la vejez de ahí para adelante ¿no? entonces esto no nos olvidemos siempre a veces esto igual si he visto que sabe entrar en en la en el examen de ascenso ¿no? y cuál es la primera infancia cuál es la segunda infancia de qué edad hay qué edad ¿no? entonces es menester que sepamos como maestros de educación inicial a qué etapa a qué infancia es la que tal vez nosotros tenemos que trabajar más acá está también un resumen tal vez ¿no? de los autores que nos hablan ya tenemos por ejemplo las teorías psicoanalíticas las teorías de aprendizaje las teorías cognitivas que va a ser siempre Piaget ¿no? Piaget en qué momento empieza a hacer su barbuceo el desarrollo motorista cómo se los puede notar en estas Piaget nos ayuda mucho en lo que es el desarrollo de los niños ¿no? luego tenemos las teorías humanísticas ¿no? entonces acá tenemos un resumen ¿no? tal vez el cuadro les puede servir para ver ¿no? cómo va desarrollando el niño en sus diferentes etapas ¿no? entonces también hay ideas claves donde nos dice por ejemplo las teorías psicoanalíticas son los énfasis en el inconsciente y en las primeras experiencias como factores determinantes del desarrollo por ejemplo un joven que miente insulta y dice palabras ofensivas a otros tiene una fijación en la etapa oral ¿no? por ejemplo de las teorías de aprendizaje que nos habla está ahí Bandura dice el desarrollo se entiende desde el estudio de la conducta observable y los estímulos que se encuentran en el ambiente externo ya hemos dicho ¿no? aparte de la sociedad de la cultura que se yo por ejemplo decimos acá el ejemplo es un joven que miente insulta y dice palabras ofensivas a otros no ha recibido una extinción de las conductas inadecuadas no ha no ha habido un control de su conducta o no ha sido recompensado por su lenguaje correcto y educado aquí tenemos de Piaget donde dice su idea clave el énfasis en el pensamiento consciente y en cómo la forma de pensar influye en la conducta con el ejemplo de un joven que miente insulta y dice palabras ofensivas a otros no ha recibido enseñanza sobre cómo canalizar sus emociones negativas entonces así nos van compartiendo sus teorías pero acá más que todo lo que les aseguro que va a haber de Piaget después Vygotsky son pedagogos grandes que a veces siempre están en los en los exámenes de ascenso sus preguntas ahora también tenemos otro de los textos que nos sugieren sobre bordas la autoestima qué tan importante es la autoestima a veces cuando si nosotros en la casa al niño le decimos eres un tonto eres un burro ¿por qué no has hecho bien? ¿por qué me has hecho llamar la atención? no ese niño siempre va a tener un o sea su autoestima va a estar bajo llega es como si ya no tiene ganas ni de vivir ni de aprender viene triste a la escuela no quiere escuchar a nadie no quiere compartir con nadie es porque a veces se pone a pensar el por qué esa autoestima acá por ejemplo en la educación siempre es menester de la autoestima y a veces nosotros siempre decimos si yo tengo en una ola 35 niños de los 35 tengo unos 5 que les está costando adaptarse se hacen a un ladito no pueden hacer sus tareas encima son tal vez descuidaditos en cuanto a su aseo ¿qué hacemos a veces los docentes? les ponemos a un atrasito y nos dedicamos más a los niños que están adelante a los que pueden a los que tal vez ni siquiera ya necesitan apoyo ¿no? se los le indicas y al niño le haga a ellos nos brindamos a dar el apoyo pero no debería de ser así tiene que ser más bien a ese niño que está rezagado que está por alguna razón tú tienes que llegar a descubrir cuál es la razón para que él tenga la autoestima tan baja ¿no? entonces tienes que dedicarte más tiempo a él ¿ya? uno tienes que darle confianza y muchas veces se logra en la escuela por eso el niño dice no quiere ni faltar no, no puedo faltar a la escuela tengo que ir mi profe ha dicho que inclusive su profe es más ley que su mamá dice no mi profe ha dicho así tienes que hacer y así voy a hacer ¿no? es porque tal vez la maestra le ha brindado más confianza más entonces su autoestima siempre va a estar tal vez en la escuela su autoestima está más elevado es por eso que quiere estar más tiempo en la escuela y no en el hogar es porque tal vez le dice ay no ¿cómo no vas a ser pues bien eres un burro te voy a pegar así es a veces la actitud de las madres nos ponemos así pero no debería de ser tenemos que hacer que esa autoestima esté tanto en el hogar como en la escuela tenga que estar así como tiene que estar adecuadamente por eso siempre se lo sugiere que se trate al niño con cariño con amor siempre tal vez aplaudir las buenas cosas que hace tal vez llamarle la atención pero sin sin matar la autoestima decirle eres un burro así tienes que hacerlo mejor puedes hacerlo mejor si hay términos que hasta el término tenemos que saber usar con los niños pequeños ¿no? puedes hacerlo mejor y a veces por ejemplo dibujan y dicen pero ¿y dónde están sus ojitos? ah ya lo pone sus ojos ¿y dónde está su boquita? ah lo pone entonces son estrategias que tal vez también tenemos que tener nosotros con los niños ¿no? por ejemplo darle fuerza y valor decir tú puedes tú puedes hazlo a ver hazlo y a veces y a veces inclusive también siempre ha funcionado lo que es estímulo respuesta ¿no? si lo haces vas a jugar ok ya bueno son tal vez paradigmas tradicionales pero que tal vez también han dado buenos frutos ¿no? luego también decimos que por ejemplo si tiene una buena autoestima el niño va a facilitar perdón si para elevar su autoestima tenemos que utilizar palabras que que le hagan sentir bien feliz y que él tenga ganas de seguir tú puedes si todavía te falta inclusive a los chiquitos que no quieren comer tienes que comer tienes que crecer fuerte y sano si no te vas a quedar chiquitito son formas de tal vez poder ayudar con su autoestima a nuestros niños y eso es imprescindible ¿no? no no es bueno pedir atiendanme no es bueno pedir perfección a esta edad de los niños no es bueno porque a veces cuando ya son grandes si le pides perfección algo falla para ellos su autoestima puede frustrarse no es bueno pedir perfección en esta edad no lo lo tomemos en cuenta por favor también nos sugiere un texto que son por ejemplo los patitos feos ¿no? donde dice la resiliencia una infancia feliz no determina la vida ¿en qué quiere decir esto? primero ya les he dicho para poder comprender un texto o la lectura lo que nos trata de mostrar primero tenemos que entender qué quiere decir ¿no? ahora cuando decimos qué quiere decir la resiliencia para poder comprender tal vez este texto del patito feo ¿no? la resiliencia es pues la capacidad que tiene una persona para superar una situación puede ser una pérdida de un padre una pérdida de un ser querido ¿no? entonces eso es esa capacidad de poder salir adelante y acá podemos ver en el cuadro por ejemplo ¿qué actitudes podemos tener para uno ser positivos ¿no? tener esa habilidad de podernos adaptar a cualquier situación o sea poder aceptar situaciones tristes dolorosas como también alegres ¿no? luego también tenemos que tener esa intelectualización o sea tenemos que pensar analizar y a nuestros niños tal vez darles espacio igual decir mira no tienes que estar triste esto se iba a pasar al menos cuando los papás ya son mayores de edad ya pues tarde o temprano tenían que fallecer ¿no? o sea darles esfuerzos entonces el niño por ejemplo en este librito podemos ver cuáles cuáles son como recomendaciones para poder lograr atravesar cualquier situación que se les presente y poder tener esa capacidad de poderlo vencer y por por último hay más textos que nos sugiere pero yo he podido seleccionar los más principales relacionándolo con nuestra especialidad ¿no? Bésame mucho ¿no? es un textito donde nos da recomendaciones cómo poder criar a nuestros hijos y ahí a veces eso también es bueno comprender y en los exámenes igual entra no te hace de análisis digamos ¿qué harías si un niño y una niña se van golpeando ¿qué harías tú como maestra? ¿le llamarían la atención a los dos? ¿buscarías quién ha sido el culpable? nos dan alternativas pero ¿cuál sería la correcta? como maestra sería no solamente hay que buscar al culpable sino hay que hablar con los dos nos dicen disculpate porque han cometido un error pues porque en esa etapa están comprendiendo lo que es bueno y lo que es malo ¿no? entonces acá en este texto vamos a poder ver muchas recomendaciones cómo poder criar a nuestros hijos ¿no? y ahí tal vez también un poquito a veces nosotros mismos como maestros tal vez no sabemos qué hacer ante esta situación cuando los niños se pelean por ejemplo ¿qué harías si en el curso hay una moneda de dos boliviales te lo has encontrado tú y si tú les preguntas a los niños ¿de qué es su moneda? los niños toditos van a alzar su mano de mí de mí de mí de mí ¿no? entonces yo lo que hago es decomisar y Clarita va a venir y se me va a decir ¿profe qué ha pasado? lo había quitado o se lo ha alzado o mi hijo lo ha perdido su moneda ¿no? entonces a veces las preguntas son de análisis ¿no? a poderlas comprender ¿qué harías tú? ¿quitarle la moneda? o ¿por qué no vas a poder lo vas a devolver? porque todos te dicen de mí de mí entonces sería ver como les digo es a ver ver quién la va a reclamar ¿no? y las mamás sabemos que las mamás siempre están al tanto del hijo que es una chatareita que siempre están en esa parte siempre tenemos el apoyo el apoyo de los padres por ese trabajo socio comunitario en el nivel inicial siempre estamos porque siempre vienen a echarse de menos ¿qué hemos hecho? ¿qué nos qué hay que hacer? ¿qué actividades tenemos? profesora en ese aspecto sí tenemos la ayuda ¿no? de los papás ¿no? acá también podemos en cuanto digamos a las a los a las recomendaciones que se puede hacer también se puede decir por favor que en esta en esta etapa ya lo habíamos dicho sería lindo contribuir en el en su educación de los niños creando buenos hábitos desde la casa ¿no? ya habíamos mencionado a veces en la escuela vienen y a veces tenemos niños inclusive descuidaditos por alguna razón inclusive con una mala alimentación y muchas características ¿no? entonces lo fundamental acá acá no necesitas para educación inicial no necesitas tener dinero lo que el niño necesita no es dinero lo que el niño necesita es amor cariño es como una plantita que está creciendo y lo que ellos necesitan tal vez es ese amor esa comprensión y ahí también lo había dicho el compañero también nos habla Emiliana si no me equivoco Emiliana sobre nos dice no están primero las letras sino está la comprensión el niño en esta edad ¿será que puede leer y escribir? es una gran pregunta igual a veces he visto que ingresa en las preguntas del ascenso el niño de educación inicial no está todavía preparado para la lecta escritura pero ya lo ha dicho muchos colegas a veces por decir y los papás mismos nos exigen profesora ¿es por qué? porque no estamos llegando a ser concientizar al padre cuál es la función de nuestra especialidad y leer escribir no está en los planes y programas tal vez como algunos autores lo denominan están en la prelectura preescritura que llegaría a ser no convencional representación de símbolos por ejemplo sí es verdad que nosotros por ejemplo les enseñamos su nombrecito a los niños pero no les decimos esto es R esto es J esto es K te vas a recordar este es tu nombre tu nombre tiene R J no sino el mismo niño simbólicamente ya representa su nombre y a veces cuando te va a decir profe te falta la montañita te falta dice recién va a ser mi nombre porque no le falta la montañita a veces lo dicen a la A ¿por qué? porque el niño está haciendo de una manera representativa simbólica nada más y no así como tal la R J no y yo también tuve la experiencia de trabajar en colegios particulares donde lamentablemente a veces el niño de inicial ya sabe leer y escribir y yo digo si yo soy maestra de educación inicial y el niño ya sabe leer y escribir entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿no? entonces eso es por tal vez por tener más gente y qué sé yo allá nos dan digamos los planes avanzados y allá tendría que estar con plan de primero tal vez agilizarlo que es la lectoescritura pero el problema lo he encontrado cuando hacemos trabajitos el niño no lo podía no podía hacer de manera independiente no podía ni colorearse salía de la línea ahí he comprendido el daño que se hace al niño sí sabe leer y escribir de manera memorística pero no sabe ubicar la noción de espacio tiempo y esa es tarea de nosotros habíamos dicho de iniciar hacerle comprender la noción de distancia a qué distancia tiene que empezar a representar las letras y sabemos que en inicial siempre se parte digamos del punto de líneas rectas curvas semicurvas combinadas hasta llegar a una representación simbólica siempre lo llamamos por eso porque el niño sí sabe leer pero no lectoescritura a lo que se refiere en educación primaria sino al decirte mira profe el cerro está allá uno grande uno pequeño allá tiene color café verde allá está haciendo la lectura de su realidad pero de manera que lo expresa sin tener que representarlo o escribirlo entonces a veces un poquito eso nos hace nos causa falencias en nuestra especialidad no olvidemos que las características fundamentales que hay que tener y ya lo ha dicho el compañero o colega también que son el desarrollo de capacidades habilidades y potencialidades esa es nuestra función en educación inicial para fortalecer hasta lograr la firmeza el desarrollo su lateralidad ahí sí es donde tienen que reconocer su lateralidad eso sí es una tarea de iniciar entonces tal vez parece que ya lo hemos terminado de compartir eso sería algo que puedo compartir en cuanto a las importancias de nuestra especialidad muchas gracias licenciada Beatriz también al mismo tiempo agradecer al licenciado Ubi Calle por compartir esta noche sé que este taller va a ser de gran beneficio para los maestros los maestros bueno al mismo tiempo queremos una vez más extender la invitación para el día de mañana mañana estaremos de la misma manera con dos facilitadores para nivel primario y la invitación que hacemos también para el día jueves jueves vamos a estar con taller presencial con facilitadores de de la departamental y del ministerio de educación para que yo va a ser un ya un resumen para las para los tres niveles entonces el día jueves nos estamos mañana a la misma hora a las siete de la noche nos encontramos para nivel primario y el día miércoles para nivel secundario licenciada Beatriz muchas gracias licenciado muchas gracias por ser parte de este equipo de este proyecto FDB y siempre vamos a estar pues convocándoles para diferentes talleres que vamos a tener posteriormente y una vez más muchas gracias y colegas maestras y nuestros esperemos que estos dos facilitadores hayan compartido a nuestro agrado y también sea pues de mucho beneficio para el examen de ascenso de categoría dos mil veintidós colegas maestros muy buenas noches que descansen tranquilos que descansen